que hermoso vamos a tranquilizarte mano derecha se agrega, izquierda hacia punta al techo busca el techo, señala el techo y cambia la posicion de la mano si entonces lo pongo con esto ella tiene el rodillo, tiene el puerto de la panza la vamos a probar en un lugar donde no es muy lindo pero la vamos a probar vamos a probar la pierna, vamos a probar hacia atras más y ahí soltamos la izquierda y ahí simplemente queda arriba de los perritos dos acuérdate bien bien y ahora lo mismo no 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 no